Por las calles que no mienten Era otoño, un domingo Asqueado de la gente Se fue en el barco del olvido Pasando sin pasar la vida Viviendo no más bien estando En su rostro no hay sonrisa Cicatrices del pasado Sombra gris, pelo largo Perdido entre las aceras Asfaltos y callejones Donde no crecen las flores Y noches de luna llena Esas que inspiran canciones El viento sopla la caricia El sol que ya se va escapando Una guitarra raída Un acorde mal tocado Una guitarra raída Otro acorde más Mirando hacia el oro Un horizonte Viento el contraste de haber sido Una niebla que se esconde En vida miserable En muerte presa de un suspiro Y ya por fin lo he tirado Meditando en la soledad Borrando su triste pasado Borrando su triste pasado Tirando piedras al destino Encontró la felicidad El viento sopla una caricia Y ya por fin lo he tirado El sol que ya se va escapando Una guitarra raída Un acorde mal tocado Una guitarra raída Otro acorde más La guitarra re 1991 Es una guitarra règle Gracias por ver el video.